Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a aprender a hacer un Toonails para YouTube. Vamos a hacer, este es un video elemental, es un video básico sobre Inscase y de cómo hacer un Toonail muy elemental, muy básico para YouTube. Al principio yo no usaba Toonails en mis videos. Yo seleccionaba de las propuestas que me hacía YouTube, seleccionaba un Toonails que esas propuestas son varias capturas que hace YouTube del contenido y de esas propuestas seleccionaba una. Pero ¿qué me pasaba? Cuando iba a refrescar un contenido y entonces consultaba la lista de videos en mi canal, me perdía, no lo encontraba de una manera fácil. Así que entendí que es importante ponerle Toonails al canal o a su canal para encontrar el contenido de una manera mucho más fácil, pero también es importante para aquellas personas que consultan tu canal o que hayan el contenido de tu canal útil o que ven el contenido de tu canal con cierta regularidad o que lo ven una sola vez. En fin, que sí, los Toonails son útiles, muy útiles para encontrar. Para mí, la primera y primordial utilidad es para encontrar el contenido. Muchos los usan para lo que se llama como cebo. Ponen un Toonail relevante, ponen un Toonail que llame la atención para que usted entre a ese video. En mi caso, no es así. Yo lo uso para tratar de encontrar el contenido lo más fácil posible y que también sea una referencia para esas otras personas que consultan el contenido de mi canal. Dicho esto, vamos a empezar con el video, pero recuerden que todo lo que hacemos está disponible en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Una vez que usted lanza Inkscape, tiene una pantalla como la que está viendo aquí a continuación, quizás no haya usado esta herramienta nunca, nunca, quizás no lo haya usado nunca, pero no se preocupe porque es muy fácil de crear un Toonail, por supuesto, elemental, básico. Y entonces ya tenemos esta pantalla que está aquí y nos pone este color de fondo, pero no se preocupe que podemos ver aquí que es transparente. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que un Toonail tiene una resolución de 1280 x 720. Eso es por especificación de YouTube, pero gracias a Inkscape ya tenemos esta configuración predefinida. ¿Cómo la podemos consultar? Vamos aquí a las herramientas de página y la consultamos y la buscamos por aquí, esta resolución, esta configuración, que es esta que está aquí, 1280 x 720. Lo otro que debemos tener en cuenta es que Inkscape nos crea esta capa de forma predeterminada que yo no le he hallado ningún uso porque no he podido modificarla. No he podido modificarle el color, no he podido modificarle el background. Quizás alguien con conocimientos avanzados me dice sí, pero lo que te falta hacer con esa capa es esto, esto y esto o esa capa tiene la finalidad de esto, pero yo, por lo menos yo, no se la he encontrado, así que la elimino. Y lo próximo que voy a hacer es crear una nueva capa usando la herramienta de rectángulo que se activa con R. Una vez que usted crea esta capa le puede cambiar el nombre aquí y le puede poner fondo para que sea o para identificar que es el fondo de su thumbnail, el color de fondo. Lo próximo que debemos hacerle es darle o seleccionar esta capa con S y darle un tamaño. Con la tecla S le damos un tamaño o lo podemos ajustar aquí, a la posición 0, 0. Como pueden ver, ya está alineada en la posición 0, 0. Lo próximo es darle tamaño a esa capa y en lugar de milímetro debemos seleccionar píxel y ahora le damos 1280 de largo por alto 720. Bien, ahora podemos cambiar el color. Podemos cambiar el color de esta capa aquí y esto es algo que ya tiene predefinido Inscase y que me gusta mucho. Realmente me gusta esto de que puedo seleccionar el color acá abajo. Tengo toda esta paleta de colores pero si a usted no lo es suficiente puede ir acá y seleccionar el color que desee. Y lo próximo que puede hacer es aplicarle algún efecto, algún degradado. A mí, por ejemplo, me gusta de estos que están aquí. Me gusta este degradado que es muy simple pero que me gusta. Puede aplicar también estos otros degradados o si tiene conocimientos avanzados de Inscase entonces puede hacer cosas más complicadas. Pero ese no es el objetivo de este video porque además no tengo las habilidades necesarias para hacer todas esas cosas complicadas con Inscase. Lo mío es hacer cosas elementales como esta que le estoy mostrando como esta que le estoy compartiendo. Por si está en una situación similar bueno, pues pueda crear su canal y también pueda crear sus thumbnails. Una vez que usted tiene ya predefinido el fondo el fondo de sus thumbnails puede agregarle cosas. Por ejemplo, puede agregarle imágenes y lo puede hacer a través de el menú Files, Import si la tiene en su computadora o incluso puede ir a Internet. Aquí yo tengo, por ejemplo, en Wikipedia el artículo de Inscase y yo quiero copiar la imagen de Inscase. Voy aquí directamente copio esta imagen copio de aquí y la pego acá. Como pueden ver la pego aquí. Esto Inscase funciona muy bien con el Copy and Paste funciona súper bien y lo próximo que tengo que hacer es cambiarle la resolución de pantalla pero debo mantener el aspecto para que no se me deforme la imagen. Y aquí puedo cambiar este tamaño aquí lo puedo poner aquí ya le pongo acá entonces la voy a alinear con respecto a la página y lo próximo que voy a hacer es agregarle un texto y para ello presiono el atajo T o sea T la tecla T y ya puedo agregar un texto y voy a hacer como sería como hacer thumbnails thumbnail con me parece que me falta algo no sé si no recuerdo si es así thumbnails o thumbnails no recuerdo realmente puedo buscarlo pero no es importante por ahora como se escribe ins ok acá lo ponemos y ahora vamos a que vamos a hacer vamos a alinear esto con respecto a la página como tal al thumbnails como tal ya tenemos aquí un texto tenemos una imagen ahora podemos cambiar esa tipografía y a mí me gusta por ejemplo barlo son tres tipografías que uso le puede hacer aquí bien luce bien como pueden ver puede cambiarle el estilo también uso inter inter por acá otra tipografía que me gusta y le puede también acá cambiar el estilo por ejemplo vol y se ve también muy bien pero últimamente estoy usando esta otra tipografía que me permite ahorrar bastante espacio y aquí le puedo cambiar el tamaño por ejemplo le puedo poner 64 y ahora voy aquí y la pongo centrada pues ya tengo prácticamente mi tunnels acá lo puedo mover esto me encanta de Inscase que es muy fácil trabajar con las tipografías a diferencia de Him que es incómodo trabajar con las tipografías ojo que puede ser que venga alguien que sepa mucho de Him me diga no estás equivocado lo que pasa que para trabajar con las tipografías en Him debes hacer esto esto y esto creo que sí que creo que le falta una 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 B acá entonces ya tenemos acá si usted por supuesto con ese activa de nuevo debe alinear esa capa nuevamente con respecto a la página y ya tenemos nuestro thumbnail listo para exportarlo como una imagen png y luego poder subirlo a YouTube conjuntamente con el video pero decirle que aquí tiene las capas puede crear grupos de capas y de esta manera ir agrupando el contenido incluso puede agrupar de una vez que usted esté seguro puede decirle con control G y hacer de estos de estas dos como pueden ver me crea un grupo aquí que me pone adentro estas de estos estas dos capas la de texto y la de la imagen y de esta manera puede manejar bueno me fui con puede manejar como un todo este grupo y así ya una vez que tenga esto puede alinearlo en el centro y puede alinearlo verticalmente también ya tenemos nuestro tunel estamos listos para exportarlo y lo vamos a exportar a esta dirección de aquí vamos a exportar y vamos a ver cómo se ve nuestro tunel aquí se ve y se ve bien es muy fácil un tunel simple pero que te ayuda a identificar el video te ayuda a identificar el video bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres vamos a ver